Chiquillos tan queridos, se fijan que estoy con una barbita postiza, no es nada postiza la cosa, es un cototo. Bueno, el día lunes mañana me van a hacer una biopsia para saber de qué se trata en la católica. A las 7 de la mañana tengo que estar ahí en el hospital. Van a aprovechar de eso, de que estoy con un problema de hace 3 meses, que toda esta parte nasal no funciona, o sea, no respiro por ese lado. Así que van a aprovechar también de intervenir en la nariz para ver de qué se trata. Eso es lo que van a hacer el lunes, parece por lo que me dice la holguita que me acompañaste en estas cuestiones de salud. Hasta el día jueves, puede que sea. Les quiero decir una cosa primero que todo, estoy llorona. Eso del ubercura, me toca el corazón. Y les quiero agradecer, no solo ante ustedes, sino ante Jesús de Nazaret, este maestro mío que ha movido toda mi vida, y el que le pido que mueva bien la vida de ustedes. Lo único que vale en la vida, chiquillos, es Jesús y tratar de vivir entre nosotros y con los demás, y con los más pobres, como nos enseñó a vivir Jesús, especialmente en esta cuarema. Y la otra, que soy hijo de Mariano Puga. El papá tenía unos problemas horribles a la columna. Y una vez que se operó, cuando vivió mal lado de la clínica Santa María, se dijo, me voy para Junquillo por 20 días. Y todos lo despedimos para Junquillo. Y después llegó de la clínica, dijo, uy, que me siento bien. ¿De qué, papá? ¿De la operación? Ya. Eso, yo soy hijo de él. Con el cariño que ustedes me muestran, con la forma que lo han hecho, me basta y me sobra. Para mí también la operación es un momento de reflexión, de oración, de compartir también con los otros viejos que tocan en la misma sala. Así es que, eso nomás. Que el Señor les dé su paz. Que el Señor los haga cada vez mejores cristianos. Que el Señor los haga conocer cada vez mejor a Jesús en estos días de Semana Santa. Que Él los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un beso para cada una y cada uno. Y a los cada uno, chicos, una patada en el poto. Listo. Gracias.